¡Hey, yo, hey! ¿Sabes? Acá han querido... Los cables... La cuadra que se viene es mi cable. ¿La misma o no? Sí. Acá vivía. Ahí vivía. ¿Dónde había una o qué? Quiero ver... otro gol... en segunda... jajajaja El volto también va a bajar el volto. No, gane el volto hasta ahora. Ya me da igual si bajan esos copos. Pelón... Y ahora. Pelón... Y ahora. Y ahora. El 20, el 20... El 20, el 21 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, por acá no hay muchos, ¿no? Más allá todavía.